Ok, como fue, grabamos con el Dezocast hace unos días, compras recientes sobre el fin de semana, ahora que estuvieron, pues, Roque, Mamáñeluz, Axe también con nosotros, Poncho, toda esa banda de los podcast. Hice también unas compras adicionales que yo no pude mostrar en el video, puesto que no las llevaba en ese momento, y era solamente lo que había comprado SD en específico, como fue el Game & Wario, y el Loco Roku. Entonces, bueno, también el viernes, que estábamos por ahí visitando tiendas retro, conseguí este KB Star Stacker, este lo compré más que nada porque hace mucho que no lo veo aquí en el DF, y pues me llama la atención tenerlo, de hecho estaba entre Donkey Kong Land para Game Boy, o el 2, o este, y también uno que quería conseguir es el Donkey Kong Pro, la versión de Super Game Boy, o sea, la versión que venía con el Super Game Boy, pues, porque me gusta mucho y quiero hacer por ahí un video. La verdad es que casi no veo este juego, entonces, pues, me llama la atención, y sobre todo, pues, porque es un puzzle, y también quiero la versión de, el que es como Arkanoid, pero no me acuerdo cuál es el nombre, lo toque buscar, y pues ya si lo veo también lo cobro porque quiero también por ahí jugarlo y ver qué onda. Y también conseguí, por, esto me costó 140 pesos, y también conseguí, y confía de Colossus, la versión, pues, HD, o Remastered High Definition, como dice, la verdad, perdón, es que estoy todavía un poquito de toda la fiesta y lo que sea, ¿no?, en la garganta. La verdad, no soy tan fan de esta versión, y no la compré por, por algo más que algo, o sea, por específicamente algo. Primero, a mí Ico, como saben, o sea, sí me gustó, hicimos la relación con el abuelo, etc., pero, pues, no fue tan maravilloso como lo fue Shadow of the Colossus, claro que Ico es un juego completamente diferente, ¿no? Pero, pues, esto yo lo compro por Shadow of the Colossus, Ico ya lo jugué en la versión que había prestado el abuelo, y lo compré porque, una vez que traté de grabar un video con la capturada, no lo reconoce el Play 2, entra en un modo extraño el video y mi capturada no pude reconocer esa señal, entonces, pues, me quedé con las ganas y dije, bueno, pues, ya lo voy a grabar, lo grabo, y en algún momento veo esta versión en un buen precio, que creo que 250 pesos fue un muy buen precio, dije, pues, aprovecho y lo compro. La verdad es que Shadow of the Colossus es un juego que, uy, yo lo tengo muchísimo cariño, de hecho, aquí tengo la versión del Play 2, y, de hecho, es lo que siempre he dicho, yo cuando compré el Play 2, llegué muy tarde a esa generación, busqué una lista de los juegos, ¿no?, así como, en general, el barrido que haces cuando compras una nueva consola, y veo Shadow of the Colossus y dije, no, mames, es que esto, yo no puedo creer que esto exista en videojuegos, ¿no?, y que no lo haya jugado de nuevo, conozco, estaba en una época donde me estaba apenas integrando de nuevo, pues, a todo el pedo de las consolas. Si en algún futuro yo, pues, tuviera un hijo o una hija o lo que sea, y tuviera que jugar Shadow of the Colossus, yo les pondría la versión de Play 2, definitivamente, creo que es como una versión que tiene bastantes méritos en términos de todo lo que viene siendo el hardware, y cómo utilizaron el hardware, ¿no?, y cómo se juega. Entonces, es impresionante que no tiene tiempos de carga, más que al principio, es impresionante la atmósfera o todo lo que te da, ¿no?, y obviamente el tipo de habilidades que vas desarrollando. Entonces, pues, quiero grabar un video, por eso compré esta versión. Ico también creo que es algo que uno debe de tener, pues, porque se ofrece o se ocupa para diferentes tipos de, pues, de situaciones o diferentes tipos de moods, o para enseñarle a un amigo, oye, ¿por qué los videojuegos son diferentes o por qué hay diferentes tipos de videojuegos? Si esto es un Mario, etcétera. Y mira, existe algo que se llama Shadow of the Colossus, existe algo que se llama Ico, que es la fórmula de salvar a la princesa, pero diferente, ¿no?, a tu princesa, digamos. Entonces, yo le tengo mucho cariño a estos dos juegos, sobre todo a Shadow of the Colossus, porque, pues, recuerdo cuando lo compré en el Blockbuster como por 160 pesos, recuerdo que lo puse y dije, esto se ve increíble, y fui y me compré los cables componente para que se viera, pues, un poquito mejor, ¿no? Entonces, sí me... ¿sí es componente? Creo que sí es componente, sí. Entonces, sí, sí como que está muy dentro de mí, Shadow of the Colossus es algo que yo disfruto bastante, que trato de que todo el mundo lo conozca, por lo menos, pues, para mí fue maravilloso cuando lo vi la primera vez. Entonces, bueno, esas fueron compras adicionales, compras recientes que tuvimos en el Desucas, pero, pues, la verdad, no los pude tener porque, pues, no los llevaba en ese momento, entonces, pues, quería aprovechar también por aquí para hacer eso la otra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.